Y sin más dilación, vamos a dar paso y a requerir la presencia en este escenario del primer participante. La fantasía se llama Drag con mi chándal y tacones. El diseñador es Jesús Molina, viene de Madrid y su nombre es Mina de Plata. Fuente aplauso para Mina de Plata. La fantasía se llama Drag con mi chándal y tacones, arreglá pero informal, arreglá pero informal. Domingo por la mañana, el mes de acá pasea, el mes de acá pasea, trabaja cuando el coche de una casa arregla, para darse un amor, venga, no tiene que hacer nada. Tranquilo de amor, tranquilo y gamba, yo me amo, me comé, y por la parte lo veo, pa' que se acercarse. Con los niños por delante, nos vamos a vivir. Nos vamos a vivir, mi marido tiene por fin la casa libre, y el pujado caracito que oye, nos vamos a vivir. Ya se perdió, hay que ver que tiene libre gas, y lo sabré yo, este hombre la pobreza, se lo canta con... El asiento, cuando fue el asiento, a ver como ves en la porta, pero que el mundo va a ver, los ojos reídicos y rebosan. El asiento, cuando fue el asiento, a ver como ves en la puerta, se lo canta con 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 la puerta. Y yo... Le dije bueno, pa' que le dije nada, ponlo bien, que estaba yo callá, pa' que le dije nada, ponlo bien, le dije bueno. Mi bendición Mi bendición Mientras no hacemos nada en avena Mi perdido Estoy atacada Estoy atacada Estoy atacada Pago en la justicia que te tendría Pita mira que voy a atacar Porque otro grito que tuve Hace de pasar Coger la puerta Que no me amanece a un grito Pita mira que cogerle la puerta Y salí, salí corriendo Todas las locas Estoy malo de los nervios Estoy malo de los nervios Ay que jajuda Dios mío Y ya me salen ya que me voy a atacar Y ya te gaste Dios Un fuerte aplauso para Mina de Plata Desde Madrid Saluda a tu público Muchas gracias por estar esta noche con nosotros Nos ha presentado Nos ha presentado La verdad que los trajes Y la preparación que tenemos En este concurso de Drag Queen No va a dejar indiferente a nadie Seguimos Vamos ahora con un participante Que llega de Ciudad Real Precisamente él ha diseñado también El traje No viene solo, va a estar acompañado Y su nombre es Drag Heaven Va a presentar la fantasía De Hollywood a Bollywood Quiero que le recibamos con un fuerte aplauso Es de Ciudad Real Drag Heaven Adelante Drag Heaven De Ciudad Real Esto es De Hollywood a Bollywood Un fuerte aplauso para Drag Heaven ¡Gracias! Con un festival Una misión La música De Ciudad Real La música La música ¡Gracias! La música y 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 se llama soy como soy y estoy como estoy señoras y señores señoras y señores y 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 ¡Gracias! 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 Soy como soy y estoy como estoy. Enhorabuena. Tercer participante de este concurso de Drag Queen en este Carnaval 2015 de Ciudad Real. Vaya altura y cómo se han movido en esas plataformas. Fantasía tras fantasía, llevamos ya tres, y vamos con el cuarto de los participantes en este martes de Carnaval en Ciudad Real. En este caso, llega desde Madrid. El diseñador del traje es precisamente el artista, la artista que está más y se va a presentar aquí en este antiguo casino de Ciudad Real. Una fantasía que se llama Blanca y Radiante. Pero aquí como todos los nombres, no se sabe si es la novia o no es la novia, o es un traje que tiene que ver con otra cosa. Lo vamos a ver a continuación. Blanca y Radiante esta fantasía que presenta, y un fuerte aplauso desde Madrid, recibimos a Betala Bandolera. ¡Fuerte aplauso! Habla en paso, Habla en paso, Habla en paso, que mañana yo me caso, en mi chiquita, que no te miento, en mi chiquita, yo soñaba en este momento. Y con la cortina macía, de arena. Dejaba el arco, mi mata, deseando, venga de la isla, y venga de vuelo, y mamá gritando, que le mancha el sueño. Pa' estar en casa, hay que alegría, pa' no salir ni de noche ni de día, torre fregando. Y los mudeles, que mi marido solo gaste los mudeles. Vendrán mis gitanos en su feo coche y se escalarán todas las medias noches. Toito mi guispe, toito el jamón, toito el chorizo y tuerto el chichón. Love me or leave me, make your choice, come to leave me, I love you, I do, I do, I do, I do, I do, I do, I do. De nada, lo siento, yo ya no te quiero, 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 no quiero. ¡Gracias! Tú me hiciste sentir que no valía, y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver. ¡Gracias! 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 Y me solté el cañón! Me quito me vestir de la pelea, me puse la cara, yo de las chingdalas de medias, le pido te PRINCATS. Cuando se escucha gritarme, pero nunca te va a cantar, vale Y que la noche ya no era oscura, eh, no me acuerdo Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy una, porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Y todos me miran, me miran, me miran Y todos me miran, me miran Pero al final, pero al final Pero al final, todos me amarán Soy yo, la que sigue aquí Soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime qué es lo que ves Esa mujer que perdiste una vez No, 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 no Estuve al poder del abismo, o tu mano, o tu mano Lejos de tu mar, me siento más bien, que papel no estás Soy yo, la que sigue aquí, soy yo, la que sigue aquí Soy yo, te lo digo a ti, mírame y dime qué es lo que ves Esa mujer que pediste una vez Soy yo, la que se marchó, soy yo, sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad, esa será tu salvaje al final Pudiste tenerme Aquí la tenemos, de tal abandolera, blanca y radiante Fuerzo aplauso desde Madrid Bueno, el jurado está distribuido por todo este antiguo casino Están valorando los bailes, las coreografías, el maquillaje Todos los preparativos, un poco la presentación que están demostrando en el escenario Para después tener ese rey o reina drag del carnaval 2015 de Ciudad Real Hemos visto a cuatro participantes y vamos con el último de ellos que participa en este martes de carnaval en este concurso de drag queen En este caso la fantasía se llama Viva Eurovisión El diseñador Alberto Barba, alta costura, el diseñador Alberto Barba, alta costura Él viene de aquí, de Almagro ¿Estás preparado? ¿Preparada? Un momentito Una alegoría Eurovisión Viva Eurovisión, llega de Almagro, diseñada por Alberto Barba, alta costura Señoras y señores, recibimos con un fuerte aplauso a Marquesa de Sade ¡Aplausos! 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 Bueno, la verdad, yo no había tenido la oportunidad de estar aquí Y estoy muy contenta, muy orgullosa de estar en un festival tan importante ¡Felicidades que han tenido a todos los participantes, de verdad! Y gracias a ustedes por haber venido ¡Nuestra primera invitada! ¡Adelante! ¡Qué pasa! Un interpete es una persona que sabe soltar las emociones Y controlar todo eso técnicamente sin que se note ¡Sin, su, oh! ¡Sin, su, oh! ¡Sin, su, oh! ¡Sin, ya que puede ser su, oh! ¡No! ¡Aplausos! 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 La primera invitada Ya en el tiempo que nos queda de programa Les tenemos preparadas algunas sorpresas Artistas de renombre internacional Para todos los gustos No puedo dejar de comer, cada día como más. Es como chocolateinas por toda la casa. ¿Una chocolateina no te da igual a nadie? ¿Una? No, pero tiene que morse. ¿Y siquiera puedo mirarme la vagina? Pues, cariño, en eso sí que no puedo ayudarte. Saludamos asimismo a los países de la red de la televisión que transmiten este programa. Nos salió así, les pays faisant parte de un réseau de la televisión que transmite este programa. También, estamos muy felices de enviar los gritos de la red de la televisión que transmiten este programa. Bien, estamos muy felices, pero necesito el apoyo nuestro que me ha invitado a estar ahora domingo y en barco y en barco. Como del Santé de España. Necesitas mucho más tiempo del que dure este programa para solucionar esos pequeños aspectos técnicos. ¿Y vosotras tres sois una banda de chupajos? ¿Y vosotras tres sois una banda de chupajos? Desde que llegaste ya no vivo llorando, y nunca andando, y nunca soñando. No quiero que me digas qué está pasando, que estoy quemando. No es difícil. En este campo continúa la emoción crece, pues año a año el festival justamente ha sido una oportunidad para mostrarse al mundo, para enseñar realmente de lo que son los capaces. ¿Quién estás las dos? Es que no está bien para todo el mundo. ¡Déjame! ¡Vosotros no están siempre! ¡Vosotros no estamos. No te puedo hablar, los extracines y producción llenas. ¡A comer una mierda! ¡A comer una mierda! Y la victoria es costable. Tú me has hecho pensar que en mí es lo más importante que puede darnos la vida. ¿Sabes lo que creo que es? Partimos, un pueblo salió. Vamos a cantar aquellas marción de... Oye, oye, ¿canté en Eurovisión? Sí, señor Devote. Ah, pues de todo el... Espero que les haya gustado Fuerte aplauso también para nuestra quinta participante desde Almagro Marquesa de Sade, ¡Viva Eurovisión! Bueno, pues han sido cinco los participantes de este concurso de Grand Twin Este martes del tercer premio Esos aplausos Muy bien, enhorabuena de nada Segundo premio, dotado con un fin de semana para dos personas en un hotel NH Y trofeo, va a hacer entrega Pedro Martín, nuestro concejal de urbanismo Para Drag Heaven Fantasía del rollo A Goldwood Fuerte aplauso para Drag Heaven de Ciudad Real Segundo premio De Tony Budaport Aplausos Aplausos Y es de Ciudad Real Drag Heaven, segundo premio de Drag Twin Enhorabuena Y el primer premio de Drag Twin del Carnaval 2015 va a hacer entrega a nuestra concejal de Vistejos Frasi López Frasi López Un primer premio que está agotado con 500 euros y trofeo ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién no será? ¿Quién habrá ganado? Con el primer premio de Drag Twin del Carnaval Nuestra Drag Twin del Carnaval 2015 A los tres ganadores vamos a hacer la foto de familia para nuestros compañeros gráficos También para la televisión Si podemos ponernos